¿Qué pasa, muchachos? Hay zonas íntimas de las mujeres que los hombres ni se imaginan el placer que nos causa el ser tocadas y que las mujeres queremos ser tocadas, pero no piensen en ir al grano de una vez, hay que tener en cuenta los preliminares. Te voy a revelar tres zonas que es donde más las chicas nos volvemos adictas y nos causan una calentura que no te imaginas. Aquí están los lugares que las mujeres desean ser tocadas. Suscríbete, comparte y comenta. Tres lugares íntimos en donde las mujeres desean que tú las toques. Número 1. Su estómago. Déjenme explica, imagínense que están esperando a que lo sienten en el puesto de un restaurante detrás de ella. Envuelvan sus manos. Ella y agarra su parte inferior del estómago, grita reproducción y también me hace sentir mucho menos cohibido por mi estómago gordo. Muchas gracias. Número 2. La cintura siempre la atrae para besarla por la cintura, como si se enganchara un pez. Se nota dominio y confianza y eso es todo lo que busco en un hombre. Su cuello agarra un costado y pasa tus manos por su cabello. Las caderas se enfocan en la parte delantera de las caderas. Es un punto muy sensible, créeme. Este es un macho alfa. Recógela. En tu auto. Si eres un chico de ciudad, el tren no tendrá el mismo efecto de todos modos. La mano izquierda en la parte superior del volante, la mano derecha en su muslo, de nada por la noche. Otra zona erógena tanto para los hombres como las mujeres es la parte baja de la espalda, en la que se concentran muchas terminaciones nerviosas. Empezar por besar la nuca y descender hasta la parte lumbar puede provocar excitación sexual y aumentar el flujo de sangre hacia la pelvis. De todos modos, se trata de una zona sensible, por lo que hay que evitar cualquier tipo de presión que pueda generar malestar en esa área. Acabo de asegurarte esto último. Uno solo funciona si tienes la vibra correcta, escúchame. Realmente tienes que ser un tipo rudo en el dormitorio para usar este correctamente. Dedo índice aquí, pulgar aquí, tira hacia abajo, ve para besarte, pero retrocede un poco la tensión si cual acaba de pasar el maldito techo. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto, nos vemos.